muy buenas tardes amigos todos bienvenidos un día más de información deportiva la información de cajota número uno de la red vamos con la información hoy del día 6 de agosto muy buena información la tenemos hoy pendiente 6 de agosto día martes martes de champion league quiero que me de un minuto porque quiero aclarar algo yo ayer dije por aquí que yo no estoy de acuerdo con que las bancas nos paguen a nosotros los dateros un porcentaje sobre su pérdida que eso me parecía que era antiético si yo quiero publicidad págame por la publicidad ellos deberían pagarme si tú pierdes o si tú ganas igualito porque yo igualito que estoy haciendo publicidad a ti si yo le hago publicidad a una casa apuesta que me pagan el 30 o 40 por ciento por yo hacerle publicidad y yo te pongo a ganar en el mes que es mi objetivo esa casa apuesta a mí no me va a pagar y yo le hice la publicidad que mantequilla y si tú pierdes ellos me van a pagar pero me va a pagar con tu dinero que perdiste eso a mí me parece una sinvergüenzura señores ahora yo no dije en ningún momento y quiero aclararlo aquí porque ayer ayer me llamó un colega incómodo no voy a decir molesto porque no fue molesto simplemente nos dijimos unas cosas me dio su punto de vista y yo el mío porque él me dice a mí que cajota pero tú dices que entonces todos los que estamos afiliados a una casa apuesta somos unos estafadores yo no estoy diciendo que que está a favor a nadie yo aquí no estoy diciendo que ninguno de ellos lo está poniendo usted a perder a propósito mi reclamo aquí es contra las bancas que me parece una sinvergüenzura y una falta de ética que a mí me escriban para ofrecerme un porcentaje lo que tú pierdes si tú lo que quiere publicidad ofrece me debía pagar tanto para que me publicites independientemente si la gente gana o pierde o que me digan cajota por cada uno que venga a jugar en mi casa apuesta yo te voy a dar 20 dólares 50 dólares 100 dólares lo que sea independientemente si la gente gana o pierde no me tienen que condicionar a mí que la gente tiene que perder para yo ganar entonces aclaro esto porque él pensó que yo decía aquí que estos dateros que están promocionadas por casa apuesta ponen a la gente a perder a propósito no yo no creo que hay un datero que ponga a nadie a perder a propósito y si lo hay que pueda verlo sobre todo los muchachos nuevos que están empezando que no tienen casi afiliaciones y ven tentación o ven una tentación en el dinero que les puede caer si ponen a alguien a perder eso es otra cosa pero serán casos puntuales y aislados la gran mayoría de los dateros no creo que lo hagan pero si me parece que las bancas actúan de una forma desleal al proponer eso porque tú no me propones a mí mira acá otra yo te voy a dar un 20% de la ganancia o de la pérdida no que más tequilla de la pérdida o sea que yo estoy obligado a ganar cuando ustedes pierden ahora díganme ustedes que datero va a querer que ustedes pierdan para él ganarse un porcentaje si yo en el mes no lo pongo a perder a ustedes no estaría ganándome nada porque ninguno perdió y si ustedes pierden yo me estaría ganando algo de la pérdida de ustedes ni siquiera ellos me lo están pagando de su dinero me lo están pagando de la pérdida de ustedes entonces aquí mi reclamo y la observación que yo hice ayer y antier fue contra las bancas no contra los colegas no contra los dateros así que perdónenme si alguien se sintió ofendido estoy aquí aclarándolo yo aquí no le he dicho a nadie que está poniendo a la gente a perder a propósito ni nada yo tengo diferencias grandísimas pero muy marcadas de ideología con un datero que muchos aquí saben quién es pero unas diferencias tremendas sin embargo él en estos días hace poquitos días atrás vi que en un programa dijo esto mismo que dije yo ayer que los dateros deberíamos unirnos y no recibirle a las bancas 30% de la pérdida que deberíamos exigirle que nos paguen por publicidad mientras haya 4, 5, 6 dateros recibiendo el 30% yo solo no hago nada negándomele a 800 bancas que me han llamado cada vez que me llame una banca no yo no trabajo con el 30% de la pérdida usted quiere publicidad págame la publicidad es tanto y ese datero con quien yo tengo diferencias tremendas lo felicito porque él hace días vi un video hace días atrás creo que hace 5 días 4 días vi que en un programa él dijo que hay una casa de publicidad o en una casa puesta que lo está promocionando nueva y le está pagando publicidad y dijo los dateros deberíamos unirnos para no aceptar el 30% de las pérdidas de la gente a mí me han llamado más de 14 aquí en el whatsapp los tengo todos los mensajes los audios las propuestas y todos me han ofrecido 30 45% de lo que pierda la gente porque no me das un monto fijo pierda o gane la gente ah no me obligan a recibir 30% de la gente y las personas serias como yo y como muchos otros dateros que estoy seguro de su honestidad sobre todo este que me llamó no se van a prestar para eso ninguno de esos dateros va a poner a perder a su gente a propósito para ganarse un 30% pero si lo ponen a ganar ellos no ganan nada y le estarían haciendo publicidad a esas casas de apuestas entonces pareciera que nos están usando para dos propósitos primero para hacerle publicidad gratis y segundo para que más de un muchacho por ahí que está empezando nuevo caiga en la tentación y ponga a algunas personas a perder para ellos ganarse un realito extra entonces aclarado esto no estoy contra los dateros no estoy contra los colegas más bien este datero que yo les digo que tengo mucha diferencia los felicito y comparto su idea deberíamos unirnos y no recibirle a ninguna banca 30% de lo que pierde la gente porque estamos colaborando con esa sinvergüenzura porque ellos no van a ESPN y a ESPN si les pagan por publicidad o porque no van a la radio y en la radio si pagan por publicidad o van a los estadios y ponen una valla gigante y pagan por publicidad a los dateros si no quieren dar un porcentaje una basurita de lo que pierda la gente no pues que nosotros no valemos por eso que yo aquí no le acepto a nadie a ninguna banca ni un Bolívar que después me vea comprometido yo en algo dicho esto y aclarado quiero darle las gracias públicas a la persona que me llamó gracias mi hermano te dije que lo iba a aclarar por aquí yo aquí no he dicho que ningún datero se preste para poner a perder a nadie yo lo que se estoy reclamando aquí que las bancas no deben seguir con esta sinvergüenzura ofreciéndole a la gente un porcentaje de la pérdida deberían pagar publicidad deberíamos unirnos todos como dateros y no aceptar esa sinvergüenzura más ayer por aquí en el fútbol no fue muy mal gracias a Dios en los planes no fue off fine arrancamos lunes con todo en los planes pegamos el samalé pegamos el amberdez alta de alemania perdón de bélgica creo que era este y de dinamarca capulina dio el nord yang a ganar se pegó todo estamos ligando ahora la mlb que hoy los juegos son en la noche por aquí nos cayó se nos cayó el fútbol seguimos ligando mlb san francisco en alta y san luis a ganar vamos con todo para mañana tomen nota muchachos para no hacer el video tan largo porque esta introducción fue fuerte y larga en el fútbol en la champion el caravac se enfrenta al ludogorete tengo entendido según el reporte de las bancas que aquí hay algo raro las bancas se están cuidando de este partido muchísimo por eso yo no extraño que mañana el ludogorete pueda dar una sorpresa un campanazo aunque me gusta mucho el empate yo aquí voy a ligar y es lo que voy a recomendar jugar la doble oportunidad del ludogorete gana o empata el AEK Atenas de Grecia vamos a jugarlo a ganar estos dos partidos son de la champion league y de los juegos olímpicos femeninos mañana se enfrenta Brasil España si estas muchachas de España juegan como han venido jugando todos sus partidos deben ganar fácil España a ganar estos tres partidos van como la jugada de fútbol con todo en el baloncesto de los juegos olímpicos masculinos mañana los juegos son tempranos estén pendientes vamos a decir los madrugamos Alemania se enfrenta a Grecia vamos a jugar a Alemania a ganar está pagando poquitico pero lo vamos a combinar con otros que doblamos la jugada el otro es el partido de Brasil que se enfrenta a Estados Unidos yo no veo a Brasil ganando a Estados Unidos pero tampoco lo veo perdiendo por más de 26 puntos que es lo que está regalando Estados Unidos mañana aunque es verdad que Estados Unidos ha ganado sus últimos partidos por más de 26 yo creo que Brasil mañana se la va a poner un poco más cerradita Brasil viene a dar alguna sorpresa en esta en estos Juegos Olímpicos vamos a ligarle a Brasil los más 26 y medio Handicam de Brasil más 26 y medio y Alemania a ganar está pagando más de 2 a 1 esto es los Juegos Olímpicos masculinos y en la MLB sin rodeo mañana vamos a jugar así Texas a ganar y Rojo de Cincinnati a ganar la dupleta mañana matadora bendiciones gracias por el apoyo mañana les traigo hoy nos trae una lectura de varios juegos del resumen de la banca porque mañana hay pocos y hay 4 o 5 que tengo confirmados y los guardé para los afiliados pero mañana si hay muchos partidos voy a traer una jugada mucho más amplia por aquí para todos ustedes bendiciones nos vemos mañana pasamos a la sección de animalitos chao entramos a la sección de animalitos ayer el delfín salió salió seguimos ligando 100 pies y rana todavía nos quedan muchos sorteos estoy grabando un poquito más temprano hoy por la misma afección que cargo pueden ser que terminemos pegando otro más para mañana vamos a ir con este animalito con todo vamos a ponerle fuerza y a buscar buen dividendo abriendo esta semana bendiciones nos vemos mañana se les quiere mucho el sultán chao un beso un beso